Muy bien. Hola José María, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien, gracias María. Hola. Ahí se está uniendo más gente. Ya estamos en vivo, Mario. Sí, gracias. Hola Mariano, no se te escucha Mariano, solo gesticulas. Tienes que habilitar tu micrófono. Qué gente puntual, mira, están llegando justito. Ahí vamos. Inmaculada, Esperanza, Ana. Feliz cumpleaños, Encarna. Un poco atrasado, pero... Bueno, ahí está Alu. En dos minutitos empezamos. Hola, Mario. Hola, ¿cómo estás? De Chile. Ana María, ¿cómo estás? Buenas tardes, Mario. Ellen, de Brasil. ¿Qué tal? Ana María del Sur, de Chile, la Patagonia chilena. De la Patagonia, sí. ¿Y tú, Ellen, en qué parte de Brasil andas? Yo estoy en Minas Gerais. ¿Tú conoces, tú visitaste Brasil, usted, alguna vez? No, 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 no conozco Brasil. La verdad. Hola, Daniel. Ahí estoy admitiendo, admitiendo. Hola, ¿cómo estás? Yo estoy le invitando, Mario. ¿Cómo, Ellen? Estoy le invitando a conocer Brasil. Está bien. Hola, Alejandro. ¿Qué tal? Hola, ¿qué tal, Mario? Muy bien todo. Gracias a Dios. Hola a todos. Hola a todos. Inmaculada, Ana. Bueno, ¿qué tal, Inmaculada? Bueno, yo voy a seguir admitiendo gente. Es ya la hora prevista, las 19 de España. Así que, Javier, o Eugenio, yo cuando tú quieras, Javier, tienes la palabra para comentarnos sobre los sentidos espirituales, que era el tema de hoy. Está Javier por ahí, ya le he perdido de vista. Todo silencio en los micrófonos. Así lo escuchamos mejor. Ah, sí, ahí está Javier. Cuando tú quieras, Javier, yo te voy a poner en... A ver si te puedo ver. Vamos a poner vista hablante. Ahí tienes que apagar el micrófono, Ana. No, lo tiene apagado Ana. Parece que sí. Adelante, Javier, cuando tú quieras. Bien, pues... Buenos días en alguna parte del planeta. Buenas tardes en otra parte del planeta, los que estéis por aquí más cerca de España. En América también debe haber diferentes horarios, tal vez, diferentes. Bien, pues con gozo de compartir con ustedes este rato. Vamos a hacer un momentito, si les parece, la presencia de Dios y también autopresencia. No. 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 Vamos a hacer un momento. La presencia de Dios y también. No. Pidiendo al Espíritu que las palabras que pronunciemos, que escuchemos, que compartamos en la segunda parte también, provengan de él y regresen a él, atravesándonos, transformándonos, consolándonos, iluminándonos, suavizándonos, abriéndonos. Bueno, entiendo que disponemos más o menos de una hora, hora y media, ¿cómo va esto? ¿Cuánto tiempo tenemos? ¿Cuánto tiempo tenemos el conjunto? Tenemos el tiempo que tú dispongas, Javier. Nosotros habitualmente nos reunimos por espacio de una hora cuarenta, porque al final hacemos oración, una hora cuarenta y cinco, lo que tú digas. En serio, tenemos todo el tiempo del mundo. Bueno, vale, pues más o menos, hora, hora y media. Más o menos, pues como la otra vez, aproximadamente unos tres cuartos de hora de introducción mía y luego un rato semejante de compartir, porque lo importante de esto es que sea a partir de nuestras experiencias reales y no teóricas, porque eso no nos llevaría a ningún sitio, aunque es cierto que, como decía Santa Teresa, conviene las dos cosas. Ella buscaba personas letradas y con experiencia y decía que si no había las dos cosas, prefería las letradas que con las experiencias. Bueno, había que discutir esto, pero esa fue su experiencia, porque a veces, claro, es verdad, la mera experiencia habla de nosotros, de lo que hemos vivido, pero quizás eso no nos da suficiente amplitud para comprender en qué lugar, digamos, del mapa, para decirlo así, se sitúa el momento de mi caminar. Y lo que da la perspectiva es que, claro que hay que mirar el mapa, porque si no el mapa no sirve para nada, pero también nos ayuda a saber en qué lugar estamos de la montaña y para eso, pues, un buen mapa nos ayuda a situarnos. Un poco, podríamos decir, que es eso, ambas cosas las que necesitamos. Experiencia, por supuesto, pero también el conocimiento que sitúa nuestra experiencia. Bien, porque al final, bueno, todo fenómeno en la vida, pero más los fenómenos espirituales, están siempre contextualizados, y es en el contexto en el que tienen su razón de ser, porque en este caso, el orden de los factores sí que afecta al producto. Es decir, no es lo mismo una experiencia en un momento determinado del camino, que la misma experiencia en otro momento puede significar todo lo contrario. Por lo tanto, toda experiencia espiritual tiene su... el momento en el que aparece y también suele ser el momento en el que desaparece, y entonces, pues hay que situar en qué momento se produce esto. Bien, pues, bueno, pues el tema de los sentidos espirituales no es una cuestión fácil. Supongo que ya sabían lo que me pedían, digamos, ¿no? Que es un tema muy sutil, muy sutil tanto por lo que dicen los autores místicos sobre esta cuestión. Hoy, también con lo que sabemos de la psicología, todavía esto, de alguna manera, se enriquece, se complica, y al mismo tiempo se enriquece mucho más, y psicología y espiritualidad nunca han de estar opuestas, al contrario, son perspectivas que además tienen muchos elementos en común. Al final, el psiquismo es la psigé, y la psigé es el alma, por lo tanto, estamos en pleno ámbito espiritual. Lo que pasa es que hay una psicología reduccionista que la ha separado de lo espiritual, pero al final, también la sutil distensión entre alma y espíritu, que es una gran cuestión también en todos los místicos, como es lo mismo, no es lo mismo, en qué es lo mismo, en qué no es lo mismo. Todo eso son cuestiones importantes que están implícitas en lo que vamos a hablar hoy. Bien, los sentidos espirituales pueden considerarse, bueno, desde muchas ópticas, pero de entrada, podríamos decir, que pueden considerarse desde un punto de vista alegórico o un punto de vista realmente experiencial. Es decir, podemos hablar de sentidos espirituales, de que hay una imaginación interior de la luz, de la luz es una gran metáfora, podemos hablar de la luz, pero podemos estar viendo una luz en la oración. Podemos estar hablando de un sonido muy suave, de una melodía muy suave y muy dulce, porque la palabra de Dios es suave y dulce, o podemos estar realmente escuchando algo diferente de lo ordinario, que es una melodía, ¿de dónde procede eso? Podemos hablar del buen olor de Dios, o del buen olor de la santidad, o del buen olor que hace un ambiente, y de pronto, en algunas situaciones, podemos estar oriando un olor que no proviene de ningún sitio, porque no hay ninguna flor, ni ningún producto de estos que ahora abundan de vapores olorísticos, y de pronto hay olores. Bueno, ¿de dónde procede esto? ¿De dónde procede? ¿De la imaginación? ¿Es una alucinación? ¿Es una imaginación? ¿Es una experiencia realmente mística que nos está abriendo a otras dimensiones? ¿Cómo se discerne esto? Muy sutil, muy sutil. Entonces, no podemos caer ni en el facilismo, donde cualquier manifestación de estas ya es espiritual, cuando se produce en el psiquismo, cantidad de efectos intrasíquicos, o sea, más o menos alucinatorios, más o menos sanos o insanos, de eso hay que hablar también, en qué medida eso procede del intrasíquismo, o en qué medida eso realmente proviene de lo sobrenatural. Entonces, como digo, no podemos caer ni en la fácil ingenuidad de que cualquier fenómeno un poco extraordinario es revelación divina, ni podemos caer en el racionalismo de que cualquier manifestación extrasensorial ya es un producto alucinatorio de nuestro psiquismo. Los dos son errores, porque simplifican la realidad que es mucho más compleja. Digamos que el racionalismo tiende a considerar todo fenómeno extrasensorial como una proyección de nuestro psiquismo, y son experiencias puramente intrasíquicas, y una cierta ingenuidad puede abordar lo espiritual como que todos son fenómenos divinos o extrasíquicos. Bueno, pues son las dos cosas a la vez, porque ninguno de nosotros puede extraerse de sí mismo, todo lo que percibimos lo percibimos a través de nosotros mismos, nadie puede saltar su propia sombra, es así. O sea, ahora mismo nuestros sentidos físicos ya son una interpretación de la realidad. Lo que estamos viendo no son la pantalla, sino lo que están ustedes viendo en sus habitaciones, en sus cuartos, donde estén en estos momentos, pues lo estamos viendo de una forma diferente que alguna hormiguita que se esté paseando por algún rincón de la casa, o cualquier otro, incluso un perro o un gato, ven cosas diferentes que nosotros, porque toda percepción es ya una interpretación. Esto es algo muy profundo que todavía se nos escapa, porque tendemos a pensar que hay una realidad fuera, un objeto exterior, un sujeto que percibe ese objeto, como si ese objeto fuera independientemente de nosotros. No, hoy nos lo está diciendo además la física cuántica. Todo acto de percepción afecta al que lo percibe y a lo que se está percibiendo. Es ya una interpretación. Si esto sucede en el campo de nuestros sentidos físicos, en el ver, en el oír, en el oler, en el gustar y en el tocar, que son cinco sentidos, hay más sentidos que nosotros no tenemos. Y además nuestros sentidos son limitados, porque el sentido de la vista tiene un espectro que nosotros vemos los siete colores básicos del arco iris, pero nosotros no vemos más abajo del infrarrojo, cuando hablamos de los rayos infrarrojos, significa que hay un tipo de vibración lumínica que nuestros ojos no perciben que están por debajo del rojo. Esos rayos infrarrojos que lo ven algunas con algunas máquinas, nosotros no lo vemos con nuestros ojos. Por lo tanto, hay más colores, más espectros del color que nuestros ojos no perciben. Y los rayos llamados ultravioletas, o sea, que están más allá del violeta, tampoco los vemos y sabemos que existen. Nosotros solo tenemos una gama de colores, que son los siete colores del arco iris con todas sus ramas intermedias, pero que tienen un límite hacia abajo y un límite por arriba. Bueno, lo mismo pasa con el sonido. Nosotros tenemos también una gama de escucha, no solo que oigamos mejor o peor, por supuesto, esto es obvio, sino que hay un tipo de ondas que nosotros no captamos, no están en la especie humana. Y en cambio lo captan los perros, por ejemplo, oyen mucho antes que nosotros, o oyen cosas que nosotros no sabemos ni lo que están oyendo. O lo mismo con el olfato. Ellos tienen nuestra gama olfativa, unos pueden tener más olfato que otros, pero por ejemplo, las hormigas perciben el olor del azúcar. Y para nuestro olfato, el azúcar no tiene olor. Y sin embargo, algo perciben ellas a distancia, que probablemente no sea el sentido de olor, sino que sea otro tipo de sentido que nosotros no tenemos, que les perciben, que les permite captar cosas del mundo llamado exterior. Por lo tanto, con esto quiero decir que hablar de los sentidos espirituales es complejo porque los mismos sentidos físicos, sensoriales, ya son, ya tienen una gama muy amplia. Dicho esto, voy a entrar en el tema, perdón que les dé un zoom tan grande, pero es que creo que es importante para situar luego la experiencia espiritual, porque puedes ser como muy conscientes de que todo eso pasa por nuestra antropología, que se va abriendo en diferentes capas y entonces entramos en el fondo infinito de lo divino. Pero ese fondo infinito, en nuestro modo de percibirlo, es siempre finito, porque nosotros somos seres finitos. Y siempre lo que llega de afuera toma nuestra forma. Por lo tanto, debemos de ser conscientes de cómo nosotros coloreamos o sensorializamos eso que viene del llamado, para decirlo así, más allá, que también es el más acá, porque el más allá está más acá. Pero bueno, esto todavía sería otro tema que no vamos a abrir para no confundir más lo que ya es en sí mismo sutil. Vamos a ver, también otra cosa importante, pero evidentemente esto, dentro de las diferentes vías espirituales, y no solo me refiero a las grandes tradiciones religiosas, sino que dentro del mismo cristianismo, hay diferentes posturas respecto del valor de estas experiencias interiores que llamamos los sentidos espirituales. Quiero decir, en los dos grandes místicos carmelitanos, Santa Teresa y San Juan de la Cruz, por ejemplo, Santa Teresa va a dar valor a las experiencias extrasensoriales porque consideran que son una manifestación divina y que merecen la pena escucharlas, escrutarlas, porque son vías de comunicación con Dios, con la divinidad. Y en cambio, pues vamos a tener a San Juan de la Cruz que aún bien describiendo increíblemente todas las diferentes formas de visión, de audición, que tiene unas grandes descripciones de una fenomenología mística, pero que él considera que todo esto es distracción o todo esto no hay que atenderlo porque eso detiene o, como digo, distrae en el camino hacia el todo, porque solo para poder alcanzar el todo hay que entrar por la nada. Si uno se entretiene en las pequeñas cosas, pues se distrae, se queda a medio camino. Es un poco lo que él dice en uno de sus poemas, ni cogeré las flores ni temeré las fieras. No coger las flores se refiere a esto. Puedo tener diferentes percepciones interiores, visuales, auditivas o olfativas, incluso decíamos, pero dice no, todo eso son manifestaciones menores porque eso distraería de... Son noticias, noticias, pero no es el encuentro todavía. Son noticias parciales, menores. Esa es la postura más radical de San Juan de la Cruz. En cambio, como digo, Santa Teresa sí que les da valor y se detiene en explicarlas porque esas experiencias visuales o auditivas le han ayudado a hacer camino hacia Dios. También se dice, pero esto también lo dice más bien San Juan de la Cruz y otros lo dirían más, que estas experiencias más llamativas interiores se producen más a los inicios del camino y que a medida en que se va recorriendo estos sentidos espirituales que pueden al principio ser muy llamativos tienden a ir desapareciendo porque sería la imagen, esta no es suya, no es una imagen suya, pero creo que él podría estar de acuerdo, vendría a ser como un meteorito que entra en la atmósfera de la Tierra cuando se acerca a la atmósfera se incendia y entonces adquiere colores, sonidos, pero a medida que ese meteorito de alguna manera va entrando en nuestra atmósfera se va diluyendo y entonces llega a la Tierra, llega al corazón sin toda esa primera fogosidad que ha producido en el primer contacto con la atmósfera y eso suele ser así, en la vida espiritual al inicio pueden haber grandes experiencias interiores, incluso de tipo visual, auditivas o olfativas que con el tiempo tienden a desaparecer y uno piensa que está perdiendo intensidad espiritual y no es esto, sino que el psiquismo reacciona de una manera diferente porque se ha ido connaturalizando con lo divino y entonces en ese friego, en ese roce entre lo humano y lo divino que es lo que produciría ciertas experiencias o ciertas manifestaciones tienden a atenuarse porque la persona en su naturaleza se ha ido haciendo connaturalmente divina, digamos, y ese roce de la atmósfera es menos vistoso para decirlo así y no porque hayan disminuido las experiencias de este tipo uno ha perdido experiencia interior incluso es más toda la noche oscura donde no hay ningún tipo de manifestación no es que haya alejamiento de Dios sino que esa cercanía se produce de otros medios y si uno ha quedado demasiado pendiente de esas manifestaciones más sabrosas para decirlo así pues entra en una especie como de desolación mayor porque de alguna manera tiene el peligro de haber quedado dependiente o a la expectativa de que se produzcan cosas en la oración y si no se producen es que estoy orando mal o es que Dios me ha dejado o yo he dejado a Dios o todas esas cuestiones que son muy delicadas para evitar esta confusión los ciertos grandes maestros prefieren prescindir de esto porque son entretenimientos en cambio como digo otros consideran que son importantes y que en la medida que el ser humano es un ser visual auditivo olfativo pues todas aquellas manifestaciones que se produzcan en la oración merecen la pena ser escuchadas y recorridas porque forman parte de la totalidad de la persona en su encuentro con Dios corporal y también psicoespiritual o psicosensorial o pneuma sensorial puede ser su vía su vía de comunicación con Dios dentro de la tradición cristiana el primero que se conste que habla bueno San Pablo hace algunas referencias a esto también en algún momento aparte que él mismo ha tenido muchas visiones y audiciones habla de varias veces de experiencias místicas visuales y auditivas con Jesús resucitado hay un encuentro con el Señor y es un encuentro que tiene un aspecto visionario y auditivo de algún modo por lo que él explica en varias de sus cartas pero digo dejando aparte la experiencia de San Pablo dentro de la tradición posterior quien empezó a teorizar sobre esto es Origenes Origenes es un santo padre digamos del siglo 3-4 que tiene unos desarrollos muy profundos y les voy a leer uno de sus textos donde dice lo siguiente es un poco poco largo es media casi una página pero lo voy a leer escúchenlo también como una música como de una forma pues meditativa no hace falta entenderlo todo se trata de impregnarse de esta puerta que nos abre dice así en las escrituras se menciona que existe un género determinado de percepción un sentido divino de lo que los bienaventurados gozan ya en el tiempo presente según dice Salomón en Proverbios 2-5 experimentaréis un sentido divino este género comporta las especies de la vista que puede captar las realidades superiores de los cuerpos de los que forman parte los serafines y querubines el oído percibe unos sonidos cuya realidad no está en el aire el gusto puede saborear el pan descendido del cielo que da vida al mundo lo mismo sucede con el olfato que captan los perfumes que menciona Pablo cuando dice que seamos el buen olor de Cristo para Dios del tacto cuando habla cuando Juan habla haber palpado con sus manos el logos de la vida habiendo hallado el sentido divino los bienaventurados profetas veían divinamente escuchaban divinamente gustaban y sentían del mismo modo con un sentido que no es sensible tocaron al logos por la fe si bien una emanación de ellos les llegó de lejos para curarlos habiendo visto lo que escribieron haber visto entendieron lo que dijeron haber entendido experimentaron las mismas sensaciones cuando comieron tal como notaron el rollo de un libro que les fue entregado haciendo referencia a Jeremías cuando se le da come profetiza y se le da un pergamino que es amargo al momento de tragarlo porque la palabra de Dios es dura en lo que tiene el que decir a su pueblo es duro siente la amargura y después de tragar en este caso es con amargura porque la palabra de Dios puede también ser amarga cuando como pueden ser medicinas pueden ser amargas este texto que acabamos de leer de orígenes en algunos momentos no parece que quede claro si está hablando alegóricamente del buen gusto del buen olor o está hablando experiencialmente está hablando de una experiencia sensorial de orde espiritual que parece el haber tenido ven lo que quería decir al principio si estamos hablando alegóricamente de los sentidos espirituales o estamos hablando realmente de una experiencia de estos sentidos bien lo mismo San Agustín tiene otro texto que no queda claro exactamente a qué nivel se está refiriendo lo leo porque es muy bello y que entra de lleno en nuestro tema dice así tomado de las confesiones que amo cuando te amo no es la belleza de los cuerpos ni su gracia temporal ni el brillo de la luz que es tan grata a mis ojos ni las dulces melodías de unas canciones de ritmos variados ni la suave fragancia de las flores ni de las cremas y de los perfumes ni el maná ni la miel ni los miembros tan placenteros de los abrazos de la carne no no es nada de esto lo que amo cuando amo a Dios y sin embargo hay una luz una voz un perfume un alimento y un abrazo que amo cuando amo a Dios él es la luz la voz el perfume el alimento y el abrazo de mi ser interior ¿es una alegoría o es una experiencia sensorial real? ahí estamos ahí estamos San Ignacio en los ejercicios espirituales es un ejemplo de cómo él considera que los sentidos imaginativos son útiles para hacer una oración toda la pedagogía ignaciana de modo de orar es a través de imaginarse una escena del evangelio él habla de componer el lugar es decir cuando uno lee el texto por ejemplo de Belén del nacimiento de Jesús uno primero lee el texto y luego recrea imaginativamente pues como sería la cueva como debieron llegar cansados María y José al pesebre el momento del parto cuando aparecieron los pastores propone imaginativamente recrear esa escena porque eso da como una una inmediatez de la de la de la experiencia que es diferente de si la estamos meditando o simplemente la estamos pensando conceptualmente la imaginación tiene te adentra a las personas que tienen imaginación a otras personas que no tienen imaginación este modo este modo de oración les es difícil y esto bueno ahí hay toda la pedagogía como decía antes de los diferentes modos pero claro una cosa es los sentidos imaginativos imaginarse pues el pesebre imaginarse pues de lo que hablarían eso es una imaginación que uno provoca pero de lo que estamos hablando aquí no es de los sentidos imaginativos sino de los sentidos espirituales y es que en un momento determinado eso que uno ha activado se silencia y o bien a través de ese modo de imaginación pero que cambia de nivel o a través de un gran silencio de la oración si ustedes están en la práctica sobre todo de la oración del nombre que en principio no contiene imaginación y la repetición del nombre sin imagen sin provocar ninguna imagen pueden de pronto aparecer imágenes muy profundas y muy divinas uno puede estar meditando una palabra y de pronto tener una palabra interior que brota de un lugar más hondo o como decía un olor o lo que fuera esta transición entre los digamos los sentidos imaginativos es algo que nosotros podemos provocar digamos en la oración es un método de oración incluso pero entiendo que de lo que estamos hablando es algo que uno no provoca sino que recibe porque al final la experiencia sensorial bueno es activa y pasiva al mismo tiempo digamos vemos porque abrimos los ojos pero lo que vemos se imprime en nosotros escuchamos porque estamos atentos pero lo que escuchamos también lo recibimos de fuera pues lo mismo en el proceso de oración interior podemos activar en un primer momento la imaginación pero ahí estamos eso es creación nuestra pero podemos entrar en un momento más más hondo más receptivo y más pasivo donde de pronto imágenes palabras o olores pueden aparecer en nuestra oración entonces ¿qué valor tiene eso? ¿en qué grado es un producto del subconsciente que está abriendo eso o realmente hay una comunicación de la esfera del divino que está de alguna manera rozando nuestros sentidos para que tengamos más sensorialmente aunque sea en el ámbito espiritual una sensación de comunión ¿no? eso es lo que es el valor del tema que hoy está en juego bien entonces sobre esto quisiera hacer una explicación a ver si lo consigo explicar porque creo que es muy importante vamos a ver podemos la figura de un mandala que es como una forma de almendra esta forma así ¿sí? esta forma que es que es un ojo un ojo vertical el ojo es un mandala una figura elíptica que puesta en vertical o lo tenemos en horizontal una una elipsis es el encuentro de una intersección entre dos mundos el mundo visible y material de abajo y el mundo invisible e inmaterial de arriba en el en el encuentro lo voy a dibujar no no se ve bueno más o menos ¿ven algo? sí hay aquí hay la circunferencia la de arriba que es el mundo inmaterial y aquí abajo está el mundo material y entre el mundo material y espiritual hay una intersección que es este espacio de aquí bueno este sería el lugar de los sentidos espirituales porque por un lado los sentidos hablan del mundo material una cosa que se ve una cosa que se oye una cosa que se huele es material si no lo podríamos vivir ya tiene una forma pero al mismo tiempo es espiritual por lo tanto es intangible es ingrávida sentido espiritual es un lugar intermedio entre lo material y lo inmaterial entre lo físico y lo espiritual está en una transición bien entonces en esta transición hay toda una gama de experiencias y una gama de manifestaciones y esto es lo que hay que discernir en nuestra oración hay cuanto más son experiencias imaginativas producto de nuestra imaginación de nuestra experiencia lo que aparece en la oración es una proyección de nuestro psiquismo o sea desde abajo desde nuestra experiencia sensorial proyectamos hacia lo divino imágenes que en el fondo proceden de abajo proceden o sea que es una imagen una imagen mental una imagen imaginativa es una sustitución que ha quedado en la memoria de una forma que hemos visto con la vista o que hemos oído con los oídos queda en la memoria en forma de imaginación una sustitución de lo que hemos visto la memoria hace como una síntesis y esa imagen una manzana ahora podemos estar imaginando una manzana perfectamente la manzana no la tenemos delante pero tenemos experiencia de manzana y podemos con con nuestros ojos pues cerrarlos y ver una manzana interiormente pero tenemos experiencia o sea tenemos conciencia de que esa es una proyección de nuestra imagen y podemos imaginarnos si queréis a Jesús o a María pues dándonos una manzana pero esa manzana es nuestra proyección esa mano de Jesús que vemos es una síntesis de las manos humanos que hemos visto o de las eso me explico es una proyección interior de abajo hacia arriba esto es la imaginación ¿vale? y entonces en muchos momentos de nuestra oración estamos activando la imaginación o en algunos momentos que nos parece más pasivo sigue siendo nuestra imaginación la que está produciendo provocando las imágenes ahora bien hay otro tipo de imágenes que tienen que tienen otro sabor que tienen otra fuerza que tienen otra densidad que si bien se expresan a través del imaginario que tenemos porque si no no las podríamos percibir sentimos que están cargadas de una presencia que no es puramente una proyección de nuestra necesidad de nuestro gusto de nuestro deseo o de nuestra angustia o de lo que sea a esto se le llama el mundo imaginal el mundo imaginal es el encuentro de la de la intangibilidad divina que se manifiesta en forma de nuestra experiencia corporal y que a través de los de las experiencias sensoriales que nosotros tenemos se nos comunica sensorialmente una presenciación divina y el signo de que esto es digamos así de que no es una una proyección intrasíquica sino que es una receptividad extrasíquica suprasíquica o sea espiritual es el efecto que deja en nosotros es decir si imaginamos lo que hemos dicho antes de la manzana bueno pues es como un dibujo hecho en la arena hacemos un dibujo en la arena y la primera ola se lleva el dibujo pero si ese dibujo no está hecho en la arena sino que lo hemos grabado en una roca pueden pasar muchos días años y siglos que ese dibujo no desaparece porque ha sido grabado en un lugar en un lugar más profundo bueno pues de algún modo esto es uno de los signos de si esa imagen visual auditiva o olfativa esa experiencia olfativa auditiva o que fuera que hayamos tenido es una pura proyección nuestra se disuelve muy rápidamente si procede cuanto más procede de lo divino más honda es su huella en nosotros más hondo es el efecto que deja en nosotros esto pasa de algún modo también con los sueños los sueños de hecho estamos teniendo experiencias totalmente sensoriales pero de orden psíquico estamos dentro de un sueño lo que vemos lo que oímos nos angustia nos alegra es increíble y todo esto está sucediendo dentro de nosotros ¿dónde? ¿dónde sucede eso? y podemos experimentar en los sueños que hay sueños residuales sueños que son puramente una organización o desorganización de las experiencias recientes de la vigilia que nuestro psiquismo recicla y hace una función de evacuación de experiencias o lo que fuere sueños residuales o episodicos y en cambio todos yo creo que tenemos experiencia de sueños que han dejado huella en nosotros y que 5, 10 o 30 años después todavía recordamos ¿no? el sueño o sea ha sido interiormente como fenómeno puramente digamos es fenomenológico es el mismo para decirlo así y sin embargo la huella que ha dejado no es la misma por lo tanto son sueños oraculares sueños que abren el maestro interior sueños que dejan huella y que probablemente son mensajeros de lo divino a través de nuestro psiquismo el signo de que lo son es la perdurabilidad que dejan en nuestra memoria y las pistas que abren porque son lugares a los que recorrir porque siguen dando información porque en aquel momento se abrió algo y el modo de comunicación fue o bien onírico si es por la noche o bien en estado de vigilia pero con un cierto lenguaje onírico en el sentido de que son un tipo de expresión simbólica que no tiene que es de otro orden que la puramente racional o la puramente pues inmediata tangible ¿ven lo que quiero decir? bueno sí, sí se entiende Javier bien entonces bien pues aquí hay el discernimiento espiritual en tanto en uno mismo como si hay acompañamiento que hacemos de otras personas he tenido esta experiencia bueno vamos vamos a escuchar primero lo primero que hay que hacer siempre es escuchar no negarla porque si la estamos negando estamos perdiendo una información de cualquier del orden del lugar que venga pero si ha sucedido es porque porque es necesario ese mensaje es un mensaje bien sea de nuestro estado psíquico que en ese momento se manifieste a través de esa imagen de esa voz o de lo que fuere y bueno bien pues podemos escuchar si viene simplemente del psiquismo o si a través de nuestro psiquismo es mensajero de un mensaje mayor y sobre todo y aquí es donde iríamos creciendo en profundidad en estas experiencias de sentidos espirituales al final lo importante no es tanto el mensaje concreto que pueda tener una imagen determinada que se expresará en forma simbólica lo que fuere sino que todas estas cosas son vehículo mediación de una presenciación divina es el modo en que se nos manifiesta que se hace presente lo divino en forma más crística de Jesús o en forma de María o en forma angélica las diferentes manifestaciones que puedan llegarnos ¿no? Santa Teresa hace una distinción muy sutil entre las diferentes visiones que ella tenía fundamentalmente de Jesús y hace un distingue esforzándose ¿no? por explicar toda esta fenomenología mística que como digo es intrasíquica y suprasíquica siempre será a través de nuestro psiquismo siempre no puede ser de otra manera pero el origen es diferente aquí es lo que tratamos de comprender el origen ella distingue entre visiones imaginativas visiones intelectivas y visiones esenciales sustanciales dice ella sustanciales entonces cuando dice una visión imaginativa bueno pues podemos entenderlo más y parece que ser que su primera experiencia al menos en la vida cuando ella habla de unos momentos de conversión que tiene cuando pasa esos primero está 20 años muy distraída entre una enfermedad que la detiene y eso es el principio de su conversión cuando tiene más tiempo de escucharse y una de las de los días a través de un Cristo de un exceomo que es una figura que existe todavía en el convento de la encarnación de Ávila a través de una imagen imagen visual sensorial de una estatua que tiene ante ella se le abre una imagen de Cristo a través de una estatua pero que hay una presencia de Jesús pero eso es muy a través de una imagen por lo tanto es una imagen imaginativa aunque a través de la imagen se le manifiesta a Jesús muy a través por lo tanto de una experiencia visual bien y durante un tiempo ya tiene estas percepciones que ya no a través de una imagen exterior pero como muy concretas muy tangibles hasta cierto punto esto es un primer nivel de experiencia visionaria digamos así tiene un momento habla de un segundo tipo de experiencia visionaria que es intelectiva es curioso porque que es una visión que no es que no tiene forma o que es una forma no visual sino que es una visión con el intelecto hay como una difuminación de esa forma es una figura pero es de otro orden no es tan concreta porque ya no necesita en la pedagogía de Dios hay un desprendimiento progresivo de la forma que hace que ese primer momento que haya necesitado sensorial porque ya lo debería ser mucho pues Dios también se manifiesta a cada cual según su manera de ser y por lo tanto hay una persona muy sensual sensorial y sensual que seguro que era Santa Teresa pues se manifiesta sensitiva y sensualmente digamos pero en la progresión pedagógica que Dios hace con ella se le sigue manifestando de algún modo de forma visual pero visual intelectivo por lo tanto más bueno más abstracto menos tangible menos circunscribible pero es que luego habla todavía de otra cosa de la visión sustancial como que ya no hay visión y sin embargo utiliza visión y no dice pensamiento no dice audición dice visión ¿qué quiere decir? bueno si utiliza esta palabra es porque tiene algo de semejante al impacto cognitivo que nos da ver algo pero sin embargo ya no es imaginativa no es ni siquiera intelectiva sino que es sustancial yo creo que a lo que se refiere es que es a la percepción de una presencia del Señor sin forma y sin embargo la puede entrever y por eso le llama visión pero lo importante no está en ese caso en la visión sino en la experiencia de presenciación Dios se hace el presente a través de su digamos aptitud visual digamos visual interna en este caso ¿ven un poco? el mismo San Ignacio San Ignacio en el diario espiritual San Ignacio que es muy poco San Ignacio Loyola que es muy poco conocido como místico tiene muchas visiones es muy visual San Ignacio entre otras cosas también porque él todavía pertenece al mundo medieval y no estamos todavía en el racionalismo moderno digamos ya descartesiano etcétera es un mundo muy inmediato entonces hay mucha visión en San Ignacio pero en su diario habla de una cosa más sutil que es la locuela unas voces que él siente cuando ora y distingue de una forma muy notable entre locuela externa y locuela interna es decir unas voces que siente como fuera de sí y otras voces que siente como dentro de sí y además distingue entre la melodía de las voces y las voces mismas el mensaje de las voces es de una gran sutilidad una audición que es interna y al mismo tiempo dice que es externa que tiene un mensaje hay unas palabras que es un mensaje y al mismo tiempo una melodía y a veces dice que él se entretiene en la melodía y luego como se arrepiente porque ha estado demasiado pendiente del gusto de la melodía y no ha escuchado el mensaje que le están dando las voces entonces justamente todo su trabajo en el diario es desprenderse de la adicción si me atrevería a decirlo que le produce el gusto de esa melodía o el gusto de las lágrimas también si Ignacio oraba lloraba mucho o sea le caían lágrimas pero no lágrimas de dolor sino un don de lágrimas que es un don muy apreciado ustedes sabrán en la filocalia es uno de los signos del corazón enterlecido frente a la dureza de nuestro corazón la repetición del nombre de Jesús produce un lagrimar que es el don del soltarse y eso podría considerarse también hasta cierto punto un sentido espiritual por analógicamente hablar bueno creo que hay bastante información quizás con las preguntas puedo completar más lo que puede haber quedado de acuerdo ¿les parece? de acuerdo Javier no la rean demasiado porque si no descansados te estamos muy agradecidos te estamos muy agradecidos Javier una pequeña pregunta antes de darle paso a los participantes fíjate lo siguiente cuando miro la hoja de un árbol que está siendo iluminada por el sol has visto que puedo mirarla como la miramos siempre desatento ¿no cierto? en cierto modo al paso y habrás visto que hay un modo de mirar donde uno se maravilla de que el sol le pegue a la hoja del color verde extraordinario y uno pareciera estar viendo algo totalmente nuevo aun cuando diariamente hemos visto el mismo árbol el mismo sol y la misma hojita puede ser yo al menos lo he transmitido un poco así como lo he interpretado en filocalía que esto también es una especie de apertura o de ese punto intermedio que tú mencionabas donde la percepción misma se nos empieza a transfigurar es una palabra demasiado grande pero digamos se empieza a transformar la percepción habitual ¿me explico un poco lo que te pongo en la mesa ahí? sí, sí totalmente totalmente bueno yo creo que abres otra vía o sea en la tradición espiritual la tradición cristiana cuando se habla de los sentidos espirituales tiene más que ver con con esto que he mencionado de los fenómenos internos que se producen en la oración pero lo que estás diciendo es precioso y también esto es una transfiguración de los sentidos sensoriales ¿no? y es verdad que cada vez que somos más finos en nuestro modo de mirar en nuestro modo de oír en nuestro modo de comer y en nuestro modo de oler la aparente materialidad o tosquedad de eso que vemos oímos o comemos se va transfigurando en el mismo acto de cómo lo vemos comemos oímos o sea eso totalmente eso yo creo que estaría dentro más de la línea de la percepción de la finura de la afinura de la percepción y de la transfiguración de los mismos sentidos sensoriales que se convierten en espirituales ahí mismo pero estamos en otra vía estamos pero no, no está muy bien ahí abres todo otro campo de posibilidad además probablemente mucho más accesible hasta cierto punto porque lo que pueda y menos confuso porque el peligro de esto que he mencionado se han dado cuenta de que es muy difícil bueno puede ser difícil distinguir si lo estoy creando lo estoy recibiendo y ahí podemos entrar y en cambio la prístina inocencia de la mirada que acoge lo que se le muestra o que oye lo que es el trinar del pacro ahí estamos en otro registro digamos que convierte el sentido físico en un sentido espiritual en esta línea que ahora mencionabas perfecto Javier bueno les doy paso a las preguntas quien quiera me levante Sara me habías dicho que querías preguntar algo y si no van poniendo el micrófono seamos nada más concisos lo más posible para darle paso a Javier y a los otros hermanos muchas gracias Marín pues sí nada muchas gracias Javier muy interesante y bueno muy nutritiva tu reflexión bueno yo vengo del campo jesuítico he estado y estoy en el grupo has dado alguna charla en los grupos Loyola bueno lleva 30 años allí y a partir de 2015 pues pasé a otra forma de oración más en silencio así como has referido bueno conocí a Pablo Dorsey a partir de ahí pues tengo pues una práctica de meditación bastante asentada y bueno tengo grandes amigos en el grupo y lo que yo sí que percibo no sé si será tu percepción es que en el ámbito jesuítico cuesta como un poco hablar de los sentidos internos quiero decir que o sea a mí por ejemplo la contemplación para alcanzar amor que la pone San Ignacio al final de los ejercicios me parece que entronca muy bien y San Ignacio era un místico como has dicho que entronca muy bien con este tipo de pues oración digamos sin imágenes lo que estamos practicando aquí de la oración del nombre y bueno y eso puede llevar yo creo pues a experiencias bonitas recibidas y creo que bueno que es interesante no me cuesta un poco hablar de esto pero en la experiencia un poco como más digamos así interior que yo he tenido sí que es verdad que para mí había poca duda en que era algo recibido y además bueno entró por una forma que es el tacto me parece que no lo has mencionado aquí fue una sensación más de abrazo y fue una sensación muy fuerte ya sucedió hace tiempo pero yo casi casi que no lo del mensaje y eso es que el mensaje es muy claro o sea es puro amor y además es un amor muy y fíjate en ese abrazo yo lo que percibía es que o sea mi ser estaba completo y mi identidad estaba completa es decir que de alguna manera Dios me envolvía estaba adentro estaba fuera penetraba todo pero yo sí tenía mi propia identidad estaba intacta ahí y mi propia libertad y era como bueno era como una síntesis ¿no? a veces se suele pensar que cuando Dios abraza como que te disuelves en él o que te diluyes en él por lo menos no fue esa mi experiencia la he comentado en alguna ocasión es difícil hablar de esto ¿no? y desde luego gente que ha podido tener un poco unas sensaciones parecidas o unas percepciones parecidas sí coinciden que que Dios no te no te elimina tu identidad había un un amigo mío me decía no no es que yo quiero llevar aquí en la boca después de morirme el carnet de identidad por lo menos que me dejen el carnet de identidad bueno no sé si a lo mejor se sale un poco de esta de esta reflexión pero pero bueno es un poco o que por supuesto la experiencia puede ser incompleta y que no hay que agarrarse por supuesto a estas experiencias porque lo que has dicho de San Juan de la Cruz yo creo que es verdad o sea en el momento que ya dices que algo es Dios pues es que te estás perdiendo todo lo que te queda conocer de Dios y no se pueden absolutizar ¿no? pero bueno pues quería compartirlo no sé si perdón me he pasado a lo mejor un poco pero bueno muchas gracias al contrario Sara muchísimas gracias por compartirlo yo creo que esto es lo importante no venimos aquí a teorizar sobre estas cosas sino a clarificar nuestra experiencia a clarificarla y a confirmarla y a profundizarla y a desplegarla por supuesto eso ha quedado grabado en ti como decíamos antes como en la roca de que por muchísimas olas que pasen ese abrazo no olvidarás jamás ¿no? por lo tanto eso está claro que es un don divino y que bien que hayas mencionado el sentido del tacto en el sentido abier más amplio el término que sí es un buen ejemplo del sentido en forma de abrazo y claro cómo Dios va a anular nuestra identidad si es la fuente de toda identidad es que tenemos necesidades rarísimas de la unión o sea si brotamos de él cómo nos va el problema es bueno ahora no entraré por el tema de la fusión y unión porque esto sería otro tema para hablar en otra ocasión en todo caso lo dejamos para otra vez si queréis el tema de unión fusión pero a donde voy es a la experiencia transformativa que eso dejó en ti o sea el signo de la de que es una experiencia recibida y no provocada es el efecto transformador que produjo eso y que te lleva hacia adelante el recuerdo de esa experiencia no es un recuerdo que te detiene al contrario es un recuerdo que te impulsa a seguir caminando hacia lo que eres en él ¿no? o sea eso también es uno de los signos ¿no? nos personaliza más claro que sí justamente la experiencia alucinatoria es una experiencia de despersonalización y en cambio la auténtica experiencia espiritual es una experiencia de profunda personalización eso es otro de los signos de discernimiento digamos ¿no? por lo tanto lo que estás diciendo hay una auténtica experiencia y que por eso es muy importante el poderla comprender y quien la acompaña el poderla acoger y profundizar claro que si uno tiene esa experiencia la comunica y el que te notas que el que te escucha o sospecha de ella o no la entiende y tal pues te queda cortado y bueno esa experiencia sigue siendo tuya pero queda puede quedar a medio la importancia de acompañar esas experiencias es del reconocimiento de la pericia que eso tampoco no necesita crear y te reconozca porque eso está suficientemente grabado en ti para saber que es auténtica pero es verdad que si hay un buen acompañamiento pues de ahí se pueden ir desgranando cosas muy importantes ¿no? y a veces en una experiencia fundante habría que también distinguir entre experiencias bueno puntuales que se pueden tener pero hay momentos de algo que se llama la experiencia fundante ¿no? que ahí está contenido todo lo que será y el recuerdo de esa experiencia no es como digo un recuerdo algo nostálgico sino al contrario es algo que sigue manando y es fundante porque el recuerdo de ella sigue brotando presencia de ahí ¿no? eso se dio para todo lo que vendría después ¿no? una de las si me permitís una pequeña cuña pero una de las experiencias visionarias más increíbles es la de Juliana de Norwich me imagino que conocerán ¿no? las revelaciones del amor divino ¿no? algo que merece la pena que lo estudien que lo trabajen porque es un texto de una grandísima riqueza ¿no? una mujer que ermitaña en tiempos de pandemia en tiempos de la peste de 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 los brotes de peste en Inglaterra y ya pide al señor experimentar lo que está experimentando la población ¿no? o sea no quiere ser una ermitaña ajena a lo que está sufriendo las personas sino que quiere compartir el sufrimiento que está provocando la epidemia y entonces pide pide esa experiencia y entonces se le manifiesta primero el rostro ensangrentado de Jesús la primera imagen es un rostro con sangre grandes gotas de sangre que le caen por el rostro pero a partir de esa primera imagen se van desplegando toda una serie de increíblemente de una plasticidad muy notable y ella fue visionaria durante 24 horas y el resto de su vida fue profundizar teológica y espiritualmente lo que recibió en aquella sola noche ahí se le abrió se le dieron unas claves que en la medida que profundizaba en lo que había recibido se le iba desplegando el significado teológico que se le dio a través de la imagen porque esto es lo interesante ¿no? no es conceptual no es abstracto es a través de un contenido imaginario y la imagen tiene una fuerza simbólica que no tiene el concepto que no tiene lo que fuere ¿no? es un texto extraordinario de cómo ella va interpretando lo que va teniendo entonces lo pongo como que eso es imposible que eso se lo provocara ella lo recibe a través lógicamente del imaginario que ella tiene que es de la pasión de Cristo pero ahí se va abriendo con una plasticidad y profundidad algo que en una noche está contenido toda su vida toda su vida el regreso a esa experiencia es una fuente de revelación para ella misma como fue para ti este abrazo muchísimas gracias Javier muchas gracias gracias a ti Sara gracias Javier ahora tengo a Encarna Ana María Rita Alu adelante Encarna van levantando la mano veo ahí por eso les doy la palabra hola Javier bueno que bonito lo que ha lo que ha narrado de Juliana mi pregunta va con respecto a a lo que puede ser tu experiencia en el acompañamiento y en el evangelio apócrifo de Tomás dice que el reino está fuera y dentro de vosotros y dice que reconoce dice lo que reconoce lo tienes ante tu vista y se manifestará en lo oculto te leo estas dos cosas a raíz de de que me encantaría saber cuál es tu experiencia a la hora de acompañar con respecto a que las consultas o las o las reflexiones que la persona te puede hacer a ti creen que o puedes sentir que en algún momento trae una manifestación oculta tuya porque si todo lo que hay fuera es una proyección de nuestra propia mente como bien has explicado en un principio pues habrá mensajes que te lleguen y que aunque vengan de otra persona lo sientan muy tuyo es algo que que yo lo aplico mucho en mi vida es decir hay mensajes hay mensajes que llegan a través de personas que son totalmente neutros y que no te afectan para nada pero sin embargo puede haber mensajes que te toquen tanto gratamente como no gratamente te puedan mover ¿no? entonces me imagino que esa experiencia que tengo yo la podremos tener todos y como si lo vives desde ahí ¿cómo lo vives? ¿cómo te mueves con ello? y otra pregunta que quería hacerte son ¿cuáles son las experiencias místicas los flashes inesperados? esos que llegan sin buscarlos como a lo mejor le llegó a San Agustín o a otros místicos ¿no? o a San Pablo cuando se cae del caballo porque hay veces que están metidas en el ruido y en la vorágine y de pronto se manifiesta en ti algo que que no es el lugar ni es el sitio pero que que calan que calan que calan el alma y dices tú esto y a lo mejor son décimas de segundo pero es algo que viene a evitarte o que no le que no lo has buscado a través de la mente ¿no? han sido flashes como digo yo inesperadas bueno gracias bueno son dos preguntas importantes las dos vamos a ver la primera bueno yo creo que hay que poder empatizar sin confundirse o sea la experiencia de la otra persona es de la otra persona y no es mi experiencia yo puedo entenderla más o menos y acoger pero no puedo confundirla como con mi experiencia entonces me puedo sentir interpelado por lo que me está diciendo pero esa experiencia la está teniendo esa persona no yo y esa experiencia la está teniendo esa persona porque es para ella en el acto de comunicármela otra cosa es que me diga que me está comunicando algo que se le ha dicho para que me la comunique a mí entonces lo cual suele ser bastante complejo este tema cuando alguien viene con un mensaje para ti suele ser en general hay una confusión de egos muy fuerte en general en general porque uno se siente mensajero y entonces ahí entramos en un tema en general contaminado otra cosa es cuando cuando alguien tiene una experiencia profunda que la comunica para aclararse en sí misma y yo trato de hacer solo de un espejo lo más nítido y limpio posible para que ella al hablar pueda reconocerse en lo que está diciendo porque en ese espejo que al reflejarse puede exteriorizar lo que ha vivido dentro y al tener en dónde y a quién comunicarlo puede reconocerse pero yo procuro ser lo más limpio posible y no dar mi propia deformidad o interpretación porque entonces distorsiono su experiencia otra cosa es que me deje interpelado que eso también a mí me esté por supuesto pero trato de no confundirme creo que eso es muy importante no sé si respondo con esto aparte de lo que me querías poner habría mucho que hablar también del acompañamiento porque hay todo el tema de las proyecciones transferencias hay muchos temas que hay que ir con muchísimo cuidado y más cuanto más profundas y delicadas son las experiencias pero bien esto por un lado y respecto por lo otro bueno yo creo que hay dos cosas importantes en estas ráfagas de lo divino que nos llegan en nuestra oscuridad o atonía generalizada que podamos vivir más o menos por un lado el acto de receptividad entiendo que la oración continua que pretende el nombre de Jesús es un recogimiento continuo que hace que encaminando cocinando lavando platos sobre todo es más fácil en las labores manuales en las labores intelectuales es más compleja porque la mente interfiere más pero en general en las labores manuales por esto los monjes tienden a ser bueno a veces pueden ser escribas pero en general son personas que están en la naturaleza y con poca actividad intelectual porque en fin cualquier caso lo que quiero decir es que sea como fuere cada cual en el entorno que esté la oración continua lleva a aquello que es clave en la geocalia que es la vigilancia que es una forma de hablar de la atención la atención continua hace que esas pequeñas ráfagas que llegan que puede ser también lo que nos ha mencionado antes perdona disculpa bueno bien ha sido mencionada ha sido mencionada antes de no de lo de la hoja prístina que llega a través de la luz eso significa un estado de atención que sea en forma visual o en forma de ráfaga de noticia que llega por un lado estar atentos para que esas rendijas de luz entren en nuestra cámara interior y eso es la atención la vigilancia que da la permanencia del nombre pero luego cultivar esa llama que no se apague o sea esa llama es como un aprendido en unas pequeñas hojas secas pero que no se que si solo hay hojas secas o sea la llama pues dura muy poco hay que ir poniendo pequeños pequeñas ramitas y troncos para que esa hoguera no se no se detecta para que esas pequeñas ráfagas no acaben no consuman solo hojas secas sino que eso se convierta en una hoguera permanente que no no hojas ramas troncos y ese fuego esa presencia de Dios esté acompañándonos en la medida en el posible siempre porque esa es la llamada la oración continua se refiere a eso eso no no quita que haya momentos más intensos digamos pero yo creo que lo importante es la permanencia de esa presencia más allá de las pequeñas ráfagas que puedan venir que nos pueden ayudar pero que también son efímeras no sé si o sea la atención y la permanencia de ese fuego que esa esa llama ha encendido en nosotros mantenerla encendida aunque nos parezca que esté apagada porque eso no tiene que ser siempre sensitivo hay una digamos hay una luz oscura oscura en el sentido de que aparentemente la noche oscura de San Juan de la Cruz tiene en sus primeras fases es una noche angustiosa de ausencia pero al final esa noche se convierte o noche amable o noche más amable que la alborada o noche que juntaste amado con amada amado en el amado transformada en esa noche donde parece que no sucede nada está sucediendo todo sin necesidad que hayan ráfagas de nada porque ahí en la noche está la unión bueno hay diferentes climas como ven porque son diferentes también los momentos del recorrido gracias de nada gracias encarna después habías levantado tu rita no sé si sigues con eso porque la bajaste después algo buenas noches mi pregunta es quizás muy sencilla es como digo sé que pues lo de los sentidos espirituales es una gracia pero como si como poner de nuestra parte para que esa gracia se te fue el audio se te ha habido el micrófono al final que poner de nuestra parte o sea que que poner de nuestra parte para poder ayudarle a esto todo y nada hay que ponerlo todo y al mismo tiempo no hay que poner nada ok no es decir hay que disponerse y al mismo tiempo no forzarlo porque no solo los sentidos espirituales son una gracia es que no es una gracia nuestros sentidos sensoriales si estamos esperando que sean una gracia los sentidos espirituales y no agradecemos los sentidos sensoriales volvemos a romper la realidad todo es una gracia y si todo es gracia pues la gracia nos entrará por donde estemos abiertos a la gracia si pensamos que es más gracia el sentido espiritual que el sentido sensorial ahí estamos parcializando estamos nosotros queriendo que Dios nos lleve por un lado cuando nos está ya viniendo por otro y al no reconocerlo no tenemos ni lo uno ni lo otro porque lo uno no viene cuando nosotros queremos y lo que tenemos no lo estamos es el don más grande de todos muchas gracias Rita Javier tengo hacemos breve en las preguntas tengo a Alu Ana María José María e Inés vale hola hola yo quería preguntar tres cosas pero muy breves una que si nos podría decir alguna ah el sonido no se oye ¿no? sí se oye sí tanto sí se oye vale una es que si nos podrías contar si tú has tenido alguna experiencia de este tipo si nos la podrías describir esa es una otra es que yo tuve hace como a ver 13 años tuve una o sea tuve un sufrimiento muy muy grande entonces en ese sufrimiento sentí como que en el corazón me clavaban puñales ¿no? y sentía la sangre y yo en esa época tampoco tenía tanta fe en Dios o sea había ido a un colegio religioso pero me había apartado de Dios y no tenía o sea estaba un poco apartada de Dios pero lo que sentí en contraposición a esos puñales en el corazón fue como una luz muy intensa y una paz increíble y sentí que era Dios y bueno también había muchas personas a mi alrededor que eran como ángeles de la guarda que me decían que no sentía sintiera odio ni rencor ni juzgar pero lo que sí sentí fue y le hice caso y sentí eso como una luz como o sea pero muy intensa y como calor en el alma y desde entonces salvo algunos momentos muy puntuales no he perdido la fe en Dios o sea ya lo he tenido claro que Jesucristo o sea era como Jesucristo y que Jesucristo existe y sentí cualquier persona te puedes traicionar en la vida hasta la persona que más confiabas en ella porque fue una traición en ese momento pero Dios no te va a dejar nunca entonces a raíz o sea pues luego ya hice como un proceso o sea tuve que experimentar muchas cosas en mi vida y luego ya poco a poco sí que he ido encontrando el sentido a todo eso y he encontrado personas muy buenas que me han ido guiando en especial una en concreto que encontré hace un año y pico que me enseñó a meditar y más cosas pero he ido o sea esa sensación es la que digo que no sé si eso es una experiencia no lo sé y luego ya lo último que también de niña tuve un sueño así como muy muy bonito que yo estaba en unas escaleras y Jesucristo estaba arriba y había unas puertas así y como que me daba la mano para ir al cielo y también es un sueño que no he olvidado nunca entonces no sé si esas dos cosas son experiencias sobre todo la del corazón y si tú podrías contarnos o sea contarnos si puedes si no si has tenido alguna experiencia de este estilo y ya lo dejo y gracias adiós la tercera experiencia que tuviste del sueño en qué contexto la tuviste cómo estabas tú en ese momento es que no lo sé era muy pequeña tendría 10 años yo creo que por esa época se murió mi padre o sea mi padre se murió cuando yo tenía 10 años no sé si fue antes o después pero sé que fue en esa época en esa época eso es importante esa respuesta no nunca lo había pensado nunca lo había pensado pero sí que sentí como es verdad y bueno y cuando tuve la experiencia del corazón esta cuando tuve la experiencia del corazón como mi padre también se murió hace un o sea cuando yo era pequeña y tampoco le conocí mucho porque no expresaba mucho su amor o sea bueno no lo sé o a lo mejor si no lo yo no lo veía pero también cuando tuve esta experiencia del corazón de Jesucristo también como que sentía a mi padre que me quería o sea también sentí como una mezcla ahí no sé y ahora que dices tú lo del sueño también creo que puede ser por eso o sea también creo que sentía a mi padre en ese momento no lo sé no lo sé o sea que creo que o sea creo que como mi padre tampoco hizo las cosas así creo que muy bien pues de alguna forma como bueno que está ahí acompañando no lo sé no lo sé pero bueno esas son las dos cosas tres cosas que quería decir no lo sabes y lo sabes ¿no? ¿por qué dices que no lo sabes si lo sabes? sí bueno creo que sí o sea yo siento que sí pero como no confío mucho en mí pues no sé ahí está parte del problema está ahí y se te da de un modo extra mental para que no puedas dudarlo se te da desde un lugar que no es tuyo para que puedas experimentar y no dudar de lo que se te está dando ¿no? se te da en el sueño para que tengas conciencia de que no lo provocas tú se te da de unas maneras para que no tengas duda de que eso se te está dando por lo tanto pero se te está dando para que confíes en lo que te está dando y para que indagues en lo que se te está dando porque todo lo que no se nos da es camino todo es camino y pues lo que has dicho pues es muy bello pues claro que sí que son rescates de esa niña huérfana o de esa niña herida claro que sí que son rescates de lo divino que se producen a través de imágenes que tú puedes entender eso es lo que has dicho en forma de puñaladas eso es una una simbolización de tu dolor fíjate que hay un dolor que es real lo estás expresando de forma simbólica unos puñales que no hayan puñales sin embargo la manera más parecida de expresarlo es con una imagen imaginativa de un dolor que es real y luego experimentas algo que va por encima de ti que te lo libere y te llena de luz y te sana y que tantos años después no puedes dudar de esa presencia que te sanó de eso bueno pues claro que hay una experiencia de orden místico imaginativo sensorial todo eso claro que sí claro que sí hay muchas más de las que nos pensamos pero bueno ahí están unas que podemos recordar como lo está recordando y porque marcan un antes y un después pero si estuviéramos atentos podríamos recoger muchas más conchas que llegan a la playa y cada una de ellas es mensajera de ese fondo del mar pero no las apreciamos pero ahí están quedan quedan en ti en cuanto a a la pregunta de mis experiencias bueno sí claro que tengo algunas si no no podría hablar de esto claro que hay momentos importantes que uno ha recibido algo de esto y eso es lo que me permite distinguir cuando las he recibido de verdad bueno de verdad o cuando yo he metido mi mano en eso y entonces no tiene nada que ver con lo que he recibido pues sí claro que sí que hay algo en mí que me permite hablar de esto pues con gran gozo y con gran confianza porque por los efectos que eso ha dejado en mi vida pues puedo reconocerlo como a través de mi psiquismo porque todo pasa a través de nuestro psiquismo no que todo sea proyección de la mente porque si no anularíamos la realidad y quederíamos muy encerrado sino que todo pasa a través de nuestro imaginario de nuestra experiencia pero es más que nuestra que nuestra persona entonces sí sí hay algunas experiencias que han marcado y me han bueno y por eso me interesa todo este mundo porque también hay un modo de comunicarlas que sientes que la otra persona no te entiende y quedas empobrecido queda eso a medio camino y hay un modo de comunicarlas que en el modo en que son escuchadas y en el tipo de preguntas que se hacen cuando eres escuchado que te ayudan a crecer y a ahondar en eso que has vivido que es solo la primera puerta de muchas más que hay detrás vale muchas gracias solo una la última cosa ¿tú crees que espérate Alú permíteme démosle paso a Ana María vale 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 gracias gracias adiós adelante Ana María hola hola bueno me surgían lo primero quisiera contar que que estaba pensando que el señor como que nos hace esta sabe embaucarnos como digo yo nos enamora nos regala mucha experiencia y hasta que nos deja de repente en la indigencia eso eso lo descubrí hace poco tiempo con mucho dolor pero descubrí ahí que en realidad es como este amor en las buenas y en las malas y que ahí se produce un llamado muy complejo muy duro para poder retomar a pesar de que la perseverancia es lo que nos motiva y la experiencia anterior es la que nos invoca pero qué hacer en ese una pregunta es como cuál es la sugerencia cuando estamos en ese trance y en ese proceso de indigencia espiritual sabiendo que esa riqueza está allá pero no la tengo hoy día acá un poco eso esa como una primera pregunta y la otra es te quería preguntar cuál es tu opinión con respecto a lo que es religioso y lo que es místico en qué sentido lo pregunto lo pregunto un poco lo que hablabas al comienzo como ir pasando capas y llegando a la profundidad pero me da la sensación de que hoy día no tenemos algo que defina el camino espiritual sin definirlo ni como místico ni como religioso ¿me escuchás? Sí hasta ahora sí ahora mismo después de la pregunta ya no ahí ahí sí sí lo he entendido ya está he captado sí vamos a ver había que acercarse más a lo que estás viviendo no te puedo dar una respuesta en abstracto esa respuesta debe ser dirigida a ti en tu momento a qué llamas sequedad en qué momento sientes esta sequedad qué es lo que recibiste qué es lo que se te anunció para probablemente poder atravesar este tiempo de sequedad en el que ahora estás eso hay que profundizarlo mucho no puedo responderte en abstracto a ti y en tu momento solamente si te ayuda si te ayuda una cosa cuando se produce la la enunciación a María según el relato angélico esa presencia angélica que la bueno la conmueve podemos imaginar como fuere que se sucediera es un momento teofánico hay una experiencia fundante sin duda hay una teofanía en ese momento y luego acaba el texto diciendo y el ángel la dejó es decir eso que sembró en ella que es el momento teofánico es el inicio de un largo embarazo y eso que dejó está en María ya no está necesitada de que venga el ángel porque aquello que el ángel tenía que dejar en ella está en su interior no está fuera de ella está ella engendrando lo que el ángel le dejó si el ángel no le deja no puede engendrar porque estaría pendiente del ángel el ángel es mensajera el mensajero de una semilla que dejó en ella y la dejó pues ahí te ha dejado con esa experiencia para que dentro de ti sientas el embarazo de la semilla divina que eso en tiempos de parto o en tiempos de largos embarazos o en tiempos de la vida de María que no fue nada sencilla el ángel dejó para siempre esa semilla que estaba dentro de ella sin necesidad del ángel eso sí puede ayudar y lo otro bueno sí bueno es decir vamos a ver las religiones dice un pensador que son enfriamientos de las experiencias mísicas originarias o sea no podemos estar viviendo a fuego incandescente siempre no lo resistimos nos consumiríamos no estaría nada mal pero bueno no hemos venido para esto hemos venido para encarnarnos para hacer un recorrido y por lo tanto hay que entonces todas las digamos las religiones son enfriamientos de de altas experiencias que viven pueden vivir el fundador y la primera generación hasta cierto punto y que gracias a que se enfrían pueden transmitirse de generación en generación con el peligro de que vayamos transmitiendo unos ritos unos textos y unos símbolos que han perdido su fuego primero entonces en parte lo que lo que está sucediendo en la crisis de la religión ha sido esto que hemos hablamos leemos tenemos símbolos pero ¿dónde está el fuego que les da vida? ¿dónde está el fuego? entonces bueno pues ahí está la gran cuestión pero como somos seres visuales verbales y tal pues la religión para bien y para mal nos nutre de un lenguaje y de un código simbólico donde encontrarnos donde juntarnos donde compartir pero con el peligro de que sean fósiles ¿no? no sé si me explico ¿te respondo? sí sí lo que me gustaría es si tú crees que porque ahí está lo que es religioso y lo que sucede con la religión en sí misma pero me refiero también a la cantidad de personas que hoy día están en un camino de encuentro con la espiritualidad pero que no cabe en lo que se podría llamar místico ni tampoco religioso ¿tendrá que haber una tercera denominación o cómo se podría ubicar? bueno hay que las palabras pueden significar muchas cosas según los contextos ¿no? hoy la gran pregunta que se hace la gente en muchos ámbitos es ¿es posible vivir la espiritualidad sin religión? ¿no? en qué medidas son necesarias las religiones bueno de nuevo es la imagen de la copa ¿no? de la copa y el vino son necesarias las copas para ver las copas no son el vino pero ¿dónde bebes el vino si no tienes copas? bueno puedes verla en tus manos pero las manos se te va por los dedos cuando pasa lo siguiente ya se te ha caído a la mitad y al final si te das una copa bueno pues esa copa ya empieza a ser la religión la religión es el receptáculo la contención la contención generacional de generación en generación la contención en el tiempo y en el espacio que permite la transmisión del vino bien pues si transmite el vino pues bendita copa si transmitimos unas copas sin vino pues nos hemos dejado por el camino el vino entonces hay quien lleva tanto tiempo bebiendo copas sin vino pues que si va el vino directo con el peligro de emborracharse o el peligro de indigestarse que también pasa y entonces ella volverá a la copa pues a lo mejor hay nuevos orfebres yo que sé no tengo ni idea gracias a Dios no sabemos nada lo cual es una maravilla porque todo lo que sabemos más bien es una torpeza porque si no sabemos lo que ya conocemos no sabemos todo lo que queda por conocer y si sabemos lo queremos saber todo no puede irrumpir lo nuevo entonces si confiamos en el espíritu que no sabemos de dónde viene y a dónde va según dijo un tal Jesús de Nazaret hace dos mil años un tal Jesús de Nazaret que también dijo que tenía todavía muchas cosas que decirnos y que no podíamos soportarlas porque no nos cabía que tenía o sea no estamos al final de la revelación estamos al principio de los principios de los principios entonces bueno si las religiones son capaces de mantener su estado de apertura que no quita que también han de mantener el discernimiento o sea una gran función que hace la religión o la comunidad es discernir porque no cualquier experiencia es auténtica buena o es inmadura entonces bueno ahí hay todo ese diálogo que hay que mantener siempre en cualquier momento pero si todos estos temas son temas abiertos gracias a Dios abiertos sin sin ningún tipo de pánico ni de pavor sino con una gran confianza el espíritu os guiará hasta la verdad la verdad plena con estas copas o con otras copas lo importante es que haya vino gracias gracias Ana María muchas gracias padre Javier nobleza obliga a avisar que ya va a la hora y media tienes tiempo de una o dos preguntas más vengo todavía gracias por tu nobleza tengo ya como ya llego tarde a donde tenía que llegar ya no vendrá bueno como quieran depende de dos tres más quedamos así en las tres levantada la mano ¿vale? adelante José María sí bueno yo daros las gracias porque aquí se ha puesto de manifiesto la importancia del acompañamiento porque lo que es la vida espiritual o sea lo que es la oración contemplativa pues es un camino de total cambio y en ese cambio pues no está exento del sufrimiento y es muy importante en este camino pues tener el acompañamiento y la persona que tenga un camino o un recorrido ya hecho para poder pues orientar o para poder y la comunidad y la comunidad por supuesto la comunidad también es muy importante por eso daros las gracias también a ti Mario por el blog y a todos los que hacéis posible esta pues este acompañamiento mira nosotros hemos estado aquí este mes haciendo unos ejercicios espirituales yo no sé si Mario te lo habrá dicho y llevamos la tercera semana esta es la tercera semana en esta tercera semana hemos estado viendo la disociación del pensamiento o sea como como nos regimos como pensamos y como observando nuestros pensamientos pues nos volvemos más conscientes de nosotros o sea tenemos un pensamiento ese pensamiento crea un sentimiento y ese sentimiento o estado de ánimo crea una reacción en nosotros a mí que me gusta esquematizarlo todo yo a eso le he puesto lo he metido en un esquema y le he dicho que es el yo común el que tenemos todos es nuestro sistema de observar y de pensar entonces lo que se ha explicado o nos ha estado explicando Mario habla de la disociación de este pensamiento en la observación en una tercera una cuarta persona que sería el que observa todo esto y a mí me ha venido muy bien tu ejemplo de la elepsis porque creo que el territorio del observador es el territorio donde empiezan a correr las percepciones espirituales o sea que no es ni más ni menos que la oración contemplativa como vamos haciéndonos más conscientes y vamos haciéndonos más sensibles a ese mensaje espiritual de alguna forma entonces esta realidad esto del pensamiento del observador llega un momento llega un momento que con su práctica con los años parece ser que puedes un poco desenchufar el enchufe del yo común o sea desconectarlo y entonces en esa desconexión que pueden existir los éxtasis porque uno deja de percibir el proceso del pensamiento para percibir la realidad me imagino que debe de ser así o sea si yo mi proceso si paro mi proceso de pensamiento el observador tiene que observar la realidad no puede observar otra cosa ciertamente tiene que ser eso no sé si me pierdo porque yo me he hecho ahí un poco un lío y al mismo tiempo he pensado que que si que si la persona que observa ve la realidad para que esta persona exista tiene que ser a sí mismo observada no sé si me explico si yo creo que aquí hay una perdona una cierta confusión de diferentes niveles espera un momento Javier que termine y ahora lo vemos y ahora te lo digo tiene que ser observada porque las experiencias místicas hablan de 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 una unión entre lo que lo que observa José María José María ¿sabes qué? hazme un favor fíjate de formular la pregunta concéntrate en la pregunta vale lo que quería lo que quería bueno esto no difiere de la práctica de un yogui lo que quería preguntar o lo que quería dejar que nos explicaras bien es porque claro a nosotros nos tiene que diferenciar algo que es Cristo es ¿qué papel juega la gracia en esto? ¿quién es nosotros? en este proceso bueno vamos a ver aquí hay muchísimas cosas y esto es que has abierto la casa de Pandora la casa de Pandora que hay muchos cables y hay cantidad de cuestiones implícitas en lo que estás preguntando así hay material muy heterogéneo en la pregunta hay material muy heterogéneo vamos a ver pero voy a intentar simplificar quien observa no es la mente es un estado de conciencia prístino que es humano divino al mismo tiempo que es participación del logos divino cuando hablamos de lo que la conciencia oriental dice conciencia yo creo que es el logos crístico pero bueno ahí entraríamos también en el tema interreligioso no quiero entrar por ahí porque nos vamos a volver a perder a donde quisiera responder es a tu pregunta que es si efectivamente como has dicho muy bien o sea el riesgo es pensar que el quien observa es la mente no el observador no es la mente es un estado de conciencia superior a la mente que observa a la misma mente y esto es lo que es posibilita que la mente sea caída y esto no es tan fácil porque tenemos tanta mente que todavía no hemos llegado el que piensa que está observando todavía es la mente no es el testigo el testigo está más atrás todavía es más puro más puro en el sentido que no es dual no tiene preguntas comprende y ama lo que está mirando la mente trata de comprender pero no acaba de comprender no ama lo que está viendo en cambio el testigo abraza la totalidad y eso es un estado de gracia esto es un camino que no es inmediato abrir la mirada del testigo no es inmediato porque entre medio la parte mental ocupa todavía mucho espacio y amamos testigo a lo que todavía no es testigo todavía es mente creo que yo creo que me quedaría con eso sé que no te respondo pero trata de no sé si eso te ayuda yo pienso lo mismo ah perfecto no sé si me he explicado bien o mal pero pienso lo mismo claro el problema el problema es que está que tu pregunta en tu pregunta hay mucha mente y esa pregunta la ha ahogado la mente no ha dejado que respirara porque hay mucha mente en la pregunta y esa misma ha quedado bloquea la respuesta porque en la pregunta hay demasiada mente no es fácil no es fácil no es fácil cambiar nuestro o sea hemos pasado muchos años de un modo y pasar a otro tipo de percepción no se hace ni en uno ni en dos ni en cinco ni en diez años eso es un largo sentido y hay momentos es decir el signo de que ya no estamos en la mente es que ya no hay pregunta toda pregunta es mental mientras hay pregunta estamos en la mente Muchas gracias José María sirve la pregunta y gracias a la respuesta Javier Inés ¿sigues tú? Ya se me escucha ahora ¿verdad? Hola buenas tardes Mario hola Javier encantada de estar aquí con vosotros quería hacerte una pregunta porque es un poco como lo entiendo yo y no sé si sería correcto o no se podrían entender los sentidos espirituales como parte de nuestro natural de imagen y semejanza a Dios o sea como verdadero auténtico ser humano y que se han perdido al vivir en esa superficialidad y inmediatez de la noticia de los sentidos sensoriales es un poco como esa pérdida de conexión de cuando Adán paseaba con Dios al caer de la tarde por el jardín del Edén y entonces en ese momento esos sentidos eran naturales y que eso lo hemos perdido a través de todo ese desarrollo del ego de la inmediatez de la superficialidad de la rapidez de vivir en el yo pequeñito en nuestro ser pero que es algo que está ahí y que simplemente no sabemos o no tenemos el uso de utilizarlos pero que los tenemos y que es una cosa que a poco que andemos en nuestro fondo en ese estado de silencio y de gracia y de paz pues actúan y se relacionan con los sentidos superficiales o digamos externos los sensoriales para actuar en conjunción no sé si me expresa sí, sí, perfectamente es así así mismo o sea eso no está perdido eso está esperándonos no está perdido no se ha ido a ningún sitio está ahí está en estado latente y cuando empezamos ese camino interior empieza a despertarse de la manera que sea porque eso pasa también a través de nuestra manera de ser hay personas más visuales personas más sensoriales personas más más sensitivas más táctiles entonces los sentidos espirituales también se manifiestan a través de nuestra hay personas de una gran plasticidad visual entonces muy probablemente se le manifestará más visualmente personas más musicales más auditivas probablemente se le presentará más sensorialmente personas más más tangibles más táctiles se le presentará en forma de o sea hay una correlación efectivamente hay diferentes grados de realidad y los diferentes grados de realidad se van abriendo en la medida en que nosotros recorremos interiormente esos diferentes ámbitos de nosotros mismos pero eso está intacto no ha desaparecido no está perdido está latente esperándonos sí que actúan en nosotros o sea que a poco que estemos un poco digamos vivamos en atención y en presencia esos sentidos se coordinan con nosotros y se manifiestan o sea no es tan necesario esas experiencias místicas de los santos y de tal y cual o sea que es algo más mucho más como del día al día porque así por lo menos así lo vivo yo así es no hay que esperar nada extraordinario porque todo es extraordinario esa es la clave esa es la clave esa es la verdadera vida mística que a convertir en extraordinario lo que consideramos ordinario y entonces todo es estricto así es pues muchísimas gracias de nada gracias a ti Inés y bueno Angélica bueno muchas gracias antes que nada me ha servido mucho todo lo que has dicho te quería consultar me vino muy bien lo que dijiste de que Dios usa todo todo es gracia los sentidos corporales también porque hay corrientes que niegan o tratan de saltar los sentidos corporales como obstáculos y la pregunta mía porque pueden ser obstáculos obviamente pero mi pregunta es a ver cuándo o cómo darse cuenta de que nos están desviando de la meta con simples ¿no? percepciones de valores y cuándo son legítimo camino que usa Dios en la comunicación digamos eso y muchas gracias pues muchísimas gracias cuando hay apropiación cuando hay avidez hay obstáculo esa vía no es buena porque acelera nuestra en nuestra ansiedad nuestra apropiación nuestra devoración ¿no? en cambio cuando hay libertad descentramiento veneración cuando cuando lo que nuestros sentidos se abren en admiración y en reverenciación esa vía está abierta cuando los sentidos se abren en devoración y en apropiación esa vía está cerrada tal cual tan simple como esto muchas gracias Angélica bueno padre Javier sin duda que en nombre de todos te agradecemos muchísimo tu disposición tu tiempo no no es mío el tiempo es de todos sería otra barbaridad ¿no? así es tienes razón Javier si quisieras yo no sé como no tiene más tiempo si quisieras brindarnos una oración que compartamos juntos un momento de oración antes de despedirnos ¿estás piedad por ahí? si no está piedad creo que no bueno vamos a hacer si no se me ¿eh? que sigue está si está ¿a dónde estás piedad? ah ahí estás piedad bueno entonces vamos a hacerlo un poco más breve de lo previsto vamos a relajar un poco el cuerpo respirando suave y profundamente respirando relajando aquellas partes tensas adelante piedad salmo 20 oración pidiendo la victoria salmo de David que el Señor te responda en el día de la prieta que te proteja el nombre de Dios de Jacob que te auxilie desde el santuario que te apoye desde Sion que tenga en cuenta todas tus ofrendas y halle enjundioso tu holocausto que te conceda lo que deseas y cumpla todos tus proyectos y nosotros celebraremos tu victoria alzaremos estandartes en nombre de nuestro Dios el Señor cumplirá todas tus peticiones ahora sé que el Señor da la victoria a su ungido que le responde desde su santo cielo con los prodigios victoriosos de su diestra confían unos en los carros otros en los caballos en la caballería nosotros confiamos en el Señor nuestro Dios ellos se encorvaron y cayeron nosotros nos erguimos y nos mantenemos de pie Señor da la victoria al Rey respóndenos cuando te invocamos buscamos un sentimiento de cariño de afecto a lo mejor de amor que expandiéndose desde nuestros seres queridos se difunde hacia todos los seres vivientes con ese sentimiento decimos Señor Jesucristo Hijo de Dios Ten piedad de nosotros Señor Jesucristo Hijo de Dios Ten piedad de nosotros Ten piedad de nosotros Hijo Hijo de Dios Ten piedad de nosotros Señor Jesucristo Hijo Hijo de Dios Ten piedad de nosotros Hijo Señor Señor Jesucristo Hijo de Dios Ten piedad de nosotros Hijo Señor Jesucristo Hijo de Dios en piedad de nosotros Bueno, hoy lo vamos a cortar. Si tu padre Javier quieres ofrecer una bendición o una oración final te lo agradecemos Señor Jesús que habitas en lo más profundo de todos los seres alentándonos a la vida alentándonos a completar lo que tú iniciaste en esta tierra danos el coraje de recibir el fuego del que brotaste el fuego que eres el fuego que está siempre resucitando siempre comenzando de nuevo o el manantial infinito océano en el mar y nieve en las cumbres bodega de vino todo a la vez todo latente tú en todo llamándonos por doquier para que tengamos el coraje de ser lo que tú eres amén Gracias por ver el video Bueno, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Muchísimas gracias a todos. Gracias. Gracias. Hasta pronto. Buenas tardes. Gracias, Javier. Hasta la siguiente porque me parece que va a haber una siguiente. Ojalá sí sea, Javier. Todo tiene a todo aspecto de que va a haber siguiente. Con mucho gusto, con mucho gusto porque es muy bello. La oración este final tiene mucha fuerza. Como oran, es muy bello como oran. Ha habido mucha presencia. Estaba ahí Cristo, sin duda. La invocación estaba, había mucha fuerza en la oración que han hecho. Y de ahí, eso se nota, desde el principio se nota la comunidad que forma en esta comunidad tan rara que ha aparecido ahora virtual. Que de pronto, pues sí, pues se ha creado una comunidad tan verdadera como si estuviéramos presencialmente. Porque de hecho estamos presencialmente, ¿no? Estamos presentes en estos momentos, ¿no? Por lo tanto, también es un encuentro presencial. Pues gracias por acogerme a su comunidad. Gracias. Bienvenido, bienvenido, Javier. Muchas gracias. Gracias. Gracias, Mario. Gracias a todos. Gracias, Mario. Gracias. Gracias a todos. Gracias desde Lima, Perú. Gracias desde Argentina. Desde Mar del Plata. Gracias desde Brasil. Bueno, gracias desde Chile. Hasta mañana, Mario. ¿A mañana tenemos otro encuentro? ¿Mañana? No, no, no. Esta reemplazaba al encuentro de mañana. Ah, sí. Hacemos la semana que viene. Y ahora, al final de los ejercicios, les iba a comentar, les iba a escribir, va a haber dos momentitos breves por día de oración, lectura, que vamos a hacer que quedan libres para que cualquiera que quiera asistir pueda participar. Así que, lo voy a hacer en dos horarios diferentes para que, más o menos, los europeos y los americanos sean totalmente libres. Así que, bueno, ahí tenemos la sorpresa, la noticia de que Javier puede, a lo mejor, otra vez participar y se ha sentido bien. Está muy bueno. Bueno, que las gracias a todos. Gracias, Mario. Muchas gracias. Gracias. Gracias a todos. Gracias, Piedad. Adiós, Inés. Adiós, Salmo.